La alcaldesa Anabelén Fernández visita este jueves 13 de junio el taller de memoria que lleva a cabo un año más la Universidad Popular. Se trata de un taller que se lleva a cabo una vez a la semana y cuya duración es de un año. Ahí se llevan a cabo diversas actividades, juegos y ejercicios con el objetivo de favorecer el mantenimiento cognitivo, así como mejorar no solo la salud mental sino también física. Esta mañana las participantes han compartido un desayuno en el Centro Educativo Jesús García Trujillo, donde han tenido la oportunidad de compartir un desayuno y estrechar lazos afectivos entre ellas. Una actividad que ha supuesto el broche final de la temporada ya que durante el verano este taller se paraliza para después retomarlo en octubre.